Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la selección mexicana vencerá a El Salvador No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificación para que siempre estés enterado de cuándo y cómo ver partidos en vivo Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos el día de hoy cuando la selección mexicana reciba a la selección de El Salvador Cuando lo reciban en cancha del Estadio Azteca Amigos, la selección mexicana como recordaremos ha tenido una eliminatoria con un sabor agridulce Ya que tiene el boleto prácticamente asegurado Amigos, el tricolor viene de un valioso triunfo la jornada pasada Cuando visitaron a Honduras en un choque que dominaron totalmente pero apenas y lograron ganar con una solitaria anotación de Edson Álvarez Esto amigos fue suficiente para conseguir el boleto a Qatar 2022 Y bueno, el día de hoy ante la selección salvadoreña, la selección, el tricolor, buscará sacar los 3 puntos Y bueno, ya veremos que tal le va la selección mexicana jugando en cancha del Estadio Azteca La selección de El Salvador por su parte, viene de un nuevo descalabro la jornada pasada Cuando fueron superados 2 a 1 ante Costa Rica Y bueno cracks, el partido entre México y El Salvador lo podrá seguir por la señal en vivo de Este partido se verá por la señal de Azteca Deportes Y también va por el Canal 5 y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la aplicación de tu DN Cheque y lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video ¡Suscríbete al canal!